No se va a caminar, la vida está aquí, no parece rumbo de ser feliz. No se puede volar, soñar sin dormir, no parece rumbo de ser feliz. La noche está en el estado, la vida se fue para los muertos. Tu mente, tu madre es la más tranquila hoy, monétala con la música del corazón. No se va a caminar, la vida está aquí, no parece rumbo de ser feliz. No se puede volar, soñar sin dormir, no parece rumbo de ser feliz. La noche está en el estado, 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 la noche está en el estado. No se puede volar, soñar sin dormir, no parece rumbo de ser feliz. La noche está en el estado, la vida está en el estado, la vida está en el estado, la vida está en el estado. Gracias por ver el día.